La familia nunca muere, yeah ¿Qué estará pasando en este mundo? A veces me pregunto tanto, me confundo Duele aceptar cuando lo profundo pesa Aunque pase el tiempo, pesa Por más que llore, veo que no regresa Dios te lo contigo en la externa vida Pero danos fortaleza, danos fortaleza Yo te lo contigo Yo, fortaleza, no paro de fumar Bob Marley Hablando con los brothers que el corazón se partí Yo sé que lo decide Dios por hace poco fue hubo Y ahora se ve Starling, pa' ir tienen que estar destruidos Imagínate, perdimos la cuenta de todos los que se han ido Yo quisiera abrazarlo, pero así el destino Tengo que cantar un doce pa' que sepa que he sentido El Kobe nos llevó al brother ¿Tú te acuerdas? El pasando en la Rain Rover Así Dios lo quiso, él sabe también cuando nos toca Que nuestra alma implore Somos pecadores que nos perdone Nos llenamos de coraje por dolores Sigan pasando cosas y no se sabe si vendrán peores Estamos juntos que tú, tú maten a flores Aunque no están ellos son nuestros motores Porque no están, vamos a hacer que esto mejore Porque no están, playa siempre está de luz Y nuestros corazones que reímos en ocasiones Esta cabrón acepta que ya no está y que está giro Aquí estamos todos destruidos pero unidos Así como lloramos, también hemos reído Que Dios te tenga en la gloria todos los días Se los pido, aquí nunca te olvidaremos Y se me parte el corazón Ojalá que ya hasta el cielo, baby, llegue la canción Pa' que sepas que tu madre hoy te echó la bendición Y que tu hermano piense en ti todos los días de la prisión Un ángel que se fue a volar y de arriba nos va a cuidar Nosotros aquí en la tierra te vamos a recordar Y cuando tú veas a Cristian y a Gugón Y dale un abrazo en mi parte y dile que por siempre yo lo voy a amar Hermanito, descansa en paz Esta cabrón no verte más Ayer estaba yo y hoy no está Cuídano de dónde estás A nombre tuyo voy a fumar Prometo no te voy a olvidar Aquí somos una familia y la familia nunca muere Somos uno hasta el final La vida es un proceso que nos lleva a la muerte Aunque cuesta aceptarlo en el cielo espero verte El no tenerte deja un vacío Un par de los muchachos están llorando al lado mío Si es que lloramos, si es que reír, reímos A recordar todos los momentos que nos vimos Todo es indispensable, todo llega de sorpresa Dios mío el flaco llena lo de fortaleza Siempre contento llegaba a saludar Siempre buscando en qué podías ayudar La bebé eres los chinchorros Llegaba el navidadito a beber pitorro La música en la red y con las puertas abiertas En todos los caserillos por ahí dando la vuelta Los de él eran los culos y todas esas jodiendas Pero un corazón puro dio su alma El cielo le abre la puerta un ángel Y ahora ve la luz Cabrón, va a ser duro, va a extrañarte Aquí falta todo Lo único seguro que tenemos es la muerte Yo creo en el destino, no creo en la suerte Ojalá fuera una pesadilla y despierte la familia Nunca muere y espero volver a verte Ya nada quise ser igual En la playa sin arena, todo el mundo te va a extrañar Cómo se siente el flaco, no me puedo imaginar Ya que no va a estar presente en el día de tu funeral Chulo estás, cabrón Ay, qué dolor tan hijueputa Nacimos pa' morirnos Porque así es esta puta veda Te fuiste y nadie te olvida Yo sé que nos cuidas de arriba El tiempo pasa, pisa Pesa problemas en mi cabeza El calentón no cesa Pensando en el brother Ya van tres casas de cerveza Seguimos firmes, nos hemos roto la promesa La familia nunca muere No se olvida quién se quiere Problema tras problema Y no quieren que yo me altere El salín vuela alto Pa' que a los tuyos esperes Hay valor y no por lo que tienes Sino por quién eres Los muchachos todos de luto Me mantengo triste y no disfruto Por un par de temas que en verdad ya ni discuto Cosas que no entiendo Por eso es que yo me enputo A nombre del corillo Esta vuelta la ejecuto Y quiero que tú vueles alto Aunque quizás yo no salí muy santo Pero somos los más finos de todo el canto Si Dios me está mandando todo este peso Yo lo aguanto, me En este mundo A veces me pregunto tanto me confundo Duele aceptar Cuando en lo profundo Pesa Aunque el tiempo pase pesa Por más que llore Veo que no regresa Dios te lo contigo La eterna vida Pero danos fortaleza Danos fortaleza La familia nunca muere Dígame Starly Dios por favor te pido fortaleza Para todos sus familiares En especial papay Tú más que nadie sabes los errores Y el corazón Arróbalo con tu manto Aquí seguimos Hasta que el corazón se rompe En mil pedazos Los lagos de papi Tú sabes lo mismo Johnny El Salmo 31 15 Señor Yo confío en ti Y declaro Que tú eres mi Dios Mi futuro está en tus manos Y mis hermanos La familia nunca muere Johnny El Letal Moral Main Money Record Cristian 25 La PZ Brilla F Baja Sur Brilla duro 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 duro